Es imposible olvidarte nena porque te quiero y yo no pido Lo que juraste es aquella noche lo traigo dentro del corazón Es imposible olvidarte nena porque te quiero y yo no pido Lo que juraste es aquella noche lo traigo dentro del corazón Porque te quiero nunca te olvido Sin tu amor yo no puedo estar pero si tu me da tu cariño Contigo yo me voy a casar porque te quiero nunca te olvido Sin tu amor yo no puedo estar pero si tu me da tu cariño Contigo yo me voy a casar Esto es para que la goce miñequita consentida ¡Claro! Yo te prometo darte mi amor casarme contigo Porque eres linda y tan bonita tu me has robado todo el cariño Porque te quiero nunca te olvido Yo te prometo darte mi amor casarme contigo Porque eres linda y tan bonita tu me has robado todo el cariño Porque te quiero nunca te olvido Sin tu amor yo no puedo estar pero si tu me das tu cariño Contigo yo me voy a casar porque te quiero nunca te olvido Sin tu amor yo no puedo estar pero si tu me das tu cariño Contigo yo me voy a casar Fui Arriba ¡Viva!